Distinguido por su extraordinaria narrativa, que le ha valido ser reconocido como uno de los poetas de la nueva generación, el joven escritor inglés Owen Shears visita por tercera ocasión México. Esta vez para presentar su nueva colección de poemas de Shadow Man, El Hombre Sombra, así como para proyectar por única ocasión en Tierra Azteca el filme Resistencia, basado en su novela homónima. Y sobre ello habló en exclusiva para Notimex. Y lo que disfruté mucho fue la manera en que la película logró serle leal al tono de la novela, y estaba relacionada la película con la novela, y sin embargo sigue otros cursos diferentes. Y creo que en el caso de adaptaciones de novelas, con mucha frecuencia esto es lo que tiene más interés para mí, que quiero que la película haga algo distinto, diferente, con la misma historia. Resistencia, editada en castellano bajo el sello de Alfaguara, es la primera novela de Shears y ha sido ganadora de varios premios literarios y traducida a ocho idiomas. Entonces yo quería escribir una historia enmarcada en las colinas del sur de Gales que siempre he conocido. Y más o menos en la misma época en que estaba, en el mismo tiempo que estaba lloviendo este paisaje, fue luego de conocer la experiencia de un granjero nativo de las colinas del sur de Gales, que a los 17 años fue reclutado por el gobierno para unirse a la insurgencia británica durante la ocupación nazi, que el joven Owen decidió hablar de esta experiencia moral y de vida. Y en ese momento, creo que es algo que los novelistas, por lo que oran los novelistas, cuando todas estas ideas distintas hacen intersección, y me di cuenta de que podía escribir una historia enmarcada en estos valles. Aunque la experiencia de trabajar en la adaptación de Resistencia para el cine fue una experiencia única, el escritor aclaró que no dejará la creación literaria. El estreno y única presentación de la película será en el anglocentro Antonio Caso, de la Ciudad de México, el jueves 10 de enero. Con información de Juan Carlos Castellanos, Notimex.